¿Cómo era? ¿Cómo que era? ¡Hala, jodete, pendejo! ¡The Gameplay! Saluda, salta, salta, saluda Tiene el retraso bipolar Vamos pequeñito Come algo, capullo ¡Soy bonito! Aunque a veces es mal ¡Hostia, hostia! ¡Que se pelean, chaval! ¡Uh! ¡Va a cantar! ¡Cómo! ¡Hola, tío! ¡Ven aquí! ¡Quítate del medio, hombre, que eres pequeño! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Corallo! ¡Hostia, que chetao, chaval! ¡Vas chetao, eh! ¡Corre! ¡Coño! ¡Coño! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡Fordes! ¡Vámonos, chicos! ¡Al ataque controlado! ¡Corre, corre! ¡Que te como! ¡Que te como! ¡Que te como! Juego de... ¡Bueno! ¡Que dices, loco! ¡No! ¡No debería poder jugar a este! ¡Hostia! ¡Oy! ¡Oh, oh, oh! ¡Isak contra Duqueen de Fues! ¡Oh, oh, oh! Me dijo que lo cogiera, sí ¡No, no, 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 no! ¡Monstruo! ¡Esa contra el monstruo! ¡Hostia! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué me tiras? ¡Guarra! ¿Qué me tiras? ¡Guarra! Pendejas de intenciones ¡Qué malo eres! Amigo, es peor que... Que de gameplays sudando cabezas ¿Qué acabo de decir? ¡Me invento cosas! ¡Muérete! 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 ¡Yujuu! Tengo una estrella Tengo... ¡Hostia, es un demonio! ¿Qué te dices, loco? ¿Qué me está diciendo? No sé si puedes ver el mapa ahí arriba Ni a ti ni a nadie Ahí lo tienes, chico ¡Oh, la Rijata... ¡Erre! ¡La puta verga de hoy! La que me están armando es la hostia ¡Mierda, Pati, hombre! Pero no viene a por mí